La película comienza con John Chapman, un ex-marine que lucha contra el trastorno de estrés postraumático, recordando memorias trágicas con sus compañeros caídos mientras juega a la ruleta rusa, una forma de enfrentarse a su dolor. En un momento tenso, intenta terminar con su sufrimiento, pero afortunadamente fracasa. Más tarde, mientras está en una tienda de conveniencia comprando licor, dos ladrones irrumpen amenazando a todos. Uno de ellos apunta a John, quien, con impasibilidad desafiante, desafía al ladrón a actuar, lo que el asaltante, temeroso, se niega a hacer, llamándolo loco. John luego desarma rápidamente a los ladrones con destreza, demostrando su habilidad para manejar situaciones de alta tensión, los neutraliza y devuelve el dinero al dueño de la tienda. Después, observamos a John en su casa, enfrentándose a su trastorno de estrés postraumático con ejercicios intensos y técnicas de respiración para mantener el control. Esa misma noche, es despertado por un ruido en la puerta. Sorprendido, encuentra a su hermana Cindy, a quien había olvidado recoger en el aeropuerto. A pesar del descuido, su vínculo es claramente fuerte. Al día siguiente, durante una cena, Cindy observa preocupada que John ha dejado de tomar sus medicamentos para el trastorno de estrés postraumático. John intenta tranquilizarla asegurando que se siente mejor sin ellos y cambia el enfoque hacia ella, preguntándole cómo está. Aunque Cindy asegura que está bien, su comportamiento no convence del todo a John, revelando una tensión subyacente entre los dos. Cindy regresa a Brasil al día siguiente, y la trama se desplaza a una playa carioca, donde dos oficiales de policía, incluida una llamada a Catarina, son guiados por un joven de las favelas hacia un descubrimiento alarmante. Cindy, severamente herida y en un estado crítico. A pesar de sus heridas, Cindy aún muestra signos de vida, lo que lleva a Catarina a solicitar ayuda médica de inmediato. Pronto, John recibe una llamada de Manny, un amigo veterano que ahora trabaja en diplomacia, informándole del trágico incidente. Sin perder un segundo, John toma el primer vuelo hacia Brasil, determinado a encontrar a los responsables del ataque a su hermana. En un momento de tensión, Catarina ofrece refrescos a los residentes de una favela, cuando de repente se interrumpe la calma con el sonido de disparos. Rápidamente, ella y su compañero se dirigen hacia el origen del tumulto y descubren que los detectives Santo y Bororo ya han sometido a varios sospechosos. No obstante, los ánimos se encienden entre los habitantes del barrio, quienes se enfrentan verbalmente a los oficiales, exigiendo la liberación de los detenidos. En un intento por calmar las aguas y establecer dominio, Santo ofrece un desafío audaz. Un combate entre el mejor luchador de la favela y el más habilidoso de la policía. La apuesta es clara. Si la favela gana, los arrestados serán liberados y los oficiales se retirarán. Pero si la policía gana, continuarán sus operativos en busca del responsable del ataque a Cindy. El enfrentamiento se lleva a cabo con Bororo, representando a la policía, quien muestra una superioridad notable al vencer al luchador local sin grandes dificultades. Con la victoria, Santo declara que la policía persistirá en su misión de justicia para Cindy. John se encuentra con Manny y Santo, quienes le permiten colaborar en la investigación junto a la oficial Catarina. Más tarde, durante una visita al hospital para ver a su hermana Cindy, John se topa con una enfermera asiática administrando una inyección en el suero de Cindy. Al principio, John no sospecha de sus intenciones, pero cuando Cindy comienza a convulsionar, la situación toma un giro dramático. Los médicos intervienen para estabilizarla y le informan a John que no hay enfermeras asiáticas trabajando allí, lo que le hace darse cuenta de que alguien intentó hacerle daño a su hermana. Posteriormente, John vuelve a la playa donde encontraron a Cindy y confronta a un joven que lleva el collar de ella. Aunque inicialmente la situación se vuelve violenta, John demuestra rápidamente su superioridad física. Pronto descubre que el joven, Kuka, era uno de los beneficiarios de la labor humanitaria de Cindy en las favelas, y que el collar era un regalo de su hermana. También le hace saber que su hermana menor está desaparecida y Cindy lo ayudaba a buscarla. Kuka entonces le entrega a John el diario de Cindy, del cual faltan algunas páginas, aumentando el misterio en torno a los eventos que llevaron al ataque. John revela un número oculto en el diario de Cindy usando papel de lija y organiza un encuentro con Bruno, quien le explica que Cindy estaba investigando desapariciones en las favelas y que había documentado una reunión crucial con su cámara. Bruno, quien había trabajado anteriormente con Cindy, conservaba copias de las fotos como medida de seguridad. Pero John se las arrebata. Después del encuentro, el coche de Bruno estalla, provocando un episodio de estrés postraumático en John. Cerca del lugar, John persigue a una mujer que se parece a la enfermera del hospital, pero ella escapa. En ese momento, John es emboscado por asaltantes armados, aunque logra defenderse, y los atacantes finalmente huyen. John y su amigo Manny examinan las fotos y sospechan que la Yakuza está involucrada. Deciden visitar un club nocturno conocido por tener conexiones con la Yakuza para buscar a un hombre visto en las fotos con Cindy. Allí, confrontan a DJ Lima, quien admite ser un contrabandista sorprendido por Cindy durante un trato. Él revela que el cliente que observaba el trato probablemente ordenó el ataque contra Cindy. Lima proporciona la ubicación del cliente, y John y Manny se dirigen allí para continuar su investigación. En una acción intensa en las favelas, Santo lidera una redada con su escuadrón de asalto, causando estragos y neutralizando a varios sospechosos. Mientras tanto, John llega a una opulenta villa indicada por Lima, donde se topa con una escena de lujos excesivos y personas influyentes. Allí también se encuentra la enfermera asiática que intentó lastimar a Cindy. Un guardia lleva a John a un balcón trasero, desde donde observa la llegada de jóvenes en una furgoneta negra, incluida María, la hermana menor de Cuca. Cuando el guardia intenta atacar a John, él rápidamente se defiende y lo neutraliza. En otro lugar de las favelas, un joven policía detiene a un hombre japonés sospechoso con una furgoneta negra y solicita refuerzos. Santo y Bororo llegan y toman control de la situación, pero en un giro inesperado, Santo traiciona al joven policía, revelando que él y Bororo están colaborando con la mujer japonesa, y trabajan para la yakuza. Esta redada resulta ser una cobertura para eliminar a quienes podrían vincularse con las investigaciones de Cindy, y saber sobre actividades ilegales en las que están involucrados, y no les conviene que salga a la luz. De regreso en la mansión, los guardias buscan a John, quien ha descubierto el sitio de retención de los secuestrados. Al mismo tiempo, el jefe de la yakuza, Hirimoto, ordena a la mujer IR al hospital para asegurarse de que Cindy no represente una amenaza futura, mientras él confronta y neutraliza a Lima. Hirimoto luego se comunica con Santo y Bororo para informarles sobre los problemas causados por John en su residencia, y los corruptos detectives aseguran que manejarán la situación. En un giro inesperado, John se enfrenta y supera a los guardias del burdel, pero justo cuando Santo y Bororo parecen tener la ventaja para neutralizarlo, la llegada de Catarina y su compañero impide que Santo lleve a cabo su plan. John les revela la ubicación donde estaban retenidos los jóvenes, pero al investigar, descubren que el lugar está misteriosamente vacío. Santo, aprovechando la confusión, solicita a John los manifiestos de envío que posee, documentos que John le entrega sin conocer la alianza de Santo con la Yakuza. Al dejar la escena y dirigirse hacia su hotel, John empieza a sospechar de Santo y decide seguirlo discretamente hasta los muelles para descubrir más sobre sus actividades oscuras. En un giro, mientras tanto, en el hospital, la oficial Catarina logra detener a la asesina de la Yakuza justo a tiempo antes de que cause daño a Cindy, quien sigue en estado de coma. En los muelles, John descubre a Santo, Bororo, Irimoto, y un grupo de mercenarios organizando el envío de una carga sospechosa a Japón. John contacta rápidamente a Manny para informarle de la situación y pedir refuerzos, pero recomienda evitar la comunicación por radio debido a la traición de Santo. Determinado a intervenir, John entra en el almacén y enfrenta a los matones con gran destreza, neutralizándolos uno por uno en una impresionante demostración de sus habilidades de combate. Santo y Bororo confrontan a John. Durante el enfrentamiento, John usa su astucia para atrapar a Santo bajo unas cajas, neutralizándolo temporalmente. Luego, se ve envuelto en un intenso duelo mano a mano con el formidable Bororo. La lucha entre ellos es feroz, con cada uno demostrando habilidades de combate excepcionales. A pesar de la destreza de Bororo, John finalmente logra superarlo en habilidad. Cuando Santo consigue liberarse e intenta atacar de nuevo, John lo maneja con facilidad, mostrando su superioridad en el combate. Bororo y Santo se recuperan y se unen a Irimoto en un esfuerzo conjunto para enfrentar a John. Irimoto intenta sorprenderlo por detrás, pero hábilmente, John esquiva el ataque y se lanza a una intensa confrontación con los tres adversarios. A pesar de estar en desventaja numérica, John muestra una habilidad y determinación extraordinarias, logrando superar a Santo y dejarlo incapaz de continuar la pelea. Luego, John logra desarmar a los dos oficiales corruptos y se centra en Irimoto para un duelo directo. Aunque Irimoto consigue impactarle varios golpes, John rápidamente se recupera y logra dominarlo. En un momento crítico, Irimoto intenta desequilibrar emocionalmente a John al mencionar a su hermana, lo que desencadena una reacción feroz en él. Con un renovado impulso, John domina completamente a Irimoto con una serie de movimientos ágiles y contundentes. Cuando Irimoto intenta levantarse para continuar el combate, John enfrenta y supera a su adversario, poniendo fin a la confrontación de manera decisiva. Al concluir los eventos, Santo niega su participación en el grave asalto a Cindy, pero le entrega a John la llave de una taquilla llena de pruebas incriminatorias. También le pide a John que le proporcione una forma de terminar con su propia angustia, a lo que John accede compasivamente. Paralelamente, John logra rescatar a los secuestrados y asegura su protección antes de la llegada de las autoridades. En el hospital, se muestra a Cindy consciente y en recuperación, aunque enfrenta un largo proceso de recuperación debido a su trauma. Más tarde, en un encuentro casual en una cafetería, Manny ofrece a John una posición como agente en el Departamento de Estado, lo cual John acepta, viendo una oportunidad para asegurar el cuidado continuo de su hermana. Fin de la película.